¡Largaron el especial Niwa! Sale muy rápido por el lado interior de la pista a marcar el camino. El número 1, señorita francesa, abierto en segundo lugar, queda el número 5, Magica. En el tercer lugar, abierto y a cuerpo y medio, queda el número 4, Emma Joyce. Detrás de esto quedan el 6, cierra la marcha el número 3. Tracurridos los primeros metros de competencia por el lado exterior, el número 5, Magica. Se hace del comando de las acciones. Relega el segundo lugar al número 1, señorita francesa, abierto, queda en tercer lugar el número 6, Sevilla Halo. Lo sigue a este, el número 4, Emma Joyce, cierra la marcha el 3, Joy Helada. Ya los competidores superaron la marca de los 900, siempre marcando el camino, el número 5, Magica. En el segundo puesto, por los palos, queda el número 1, señorita francesa. Sigue en el tercer lugar, abierto, el número 6, Sevilla Halo. Queda más atrás el número 4, Emma Joyce. Abierto y ganando en metros, el número 3, Joy Helada. Ya superaron la mitad de codo, el número 5, a cuerpo y medio de la delantera. Lo sigue a este, el número 1, 6, abierto el 3, más atrás el 4. Y en ese orden van a hacer el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco, pequeña ventaja para el 5, Magica, que intenta la escapada. En el segundo lugar queda el número 6, Sevilla Halo, por el centro de la pista, que sale en busca de puntero. En el tercer lugar, abierto y en busca de los punteros también el número 3, Joy Helada. 250 metros para el disco, el 5 empieza a cortarse. Le saca varios cuerpos al número 6. Más atrás queda el número 3, 50 metros para el disco, el número 5, Magica. Cómodamente se va a quedar con la carrera, lo sigue el número 6, Sevilla Halo. Más atrás el número 3, Joy Helada. Y así cruzaron el disco. Bien, ya vamos a ir. Bueno, ya vamos a ir. Gracias por ver el video.